Saludos desde Labores y Puntos, soy Susi y hoy vamos a tejer este chalo pañuelo reversible en dos agujas Este es un lado del pañuelo y este es el otro, vamos a ver como queda Este pañuelo se ha tejido en el punto capellán, pero al hacer aumentos a cada lado, aunque el resultado es el mismo, ya que aquí se ve el punto capellán A la hora de tejer se teje de distinta forma, ahora luego lo veremos en el paso a paso Para tejer este chalo empezamos a tejer por la parte de abajo y luego vamos haciendo un aumento a cada lado en cada una de las vueltas impares que tenemos que tejer De largo, desde la punta hasta arriba del todo, mide un total de 60 centímetros Y luego el ancho que queda desde una punta hasta la otra es de 1 metro y 40 centímetros Una vez alcanzamos la medida de 1 metro y 40 centímetros de ancho, cerramos todos los puntos y aseguramos la lana de la parte de arriba y la lana de inicio Como podéis ver este chal es muy sencillo y fácil de tejer Para tejer este chalo pañuelo vamos a utilizar 150 gramos de esta lana que el fabricante recomienda tejerla con las agujas de 4,5 o 5 milímetros Es multicolor y va en ovillos de 100 gramos y en los 100 gramos entran aproximadamente 265 metros Luego utilizaremos también este cable o hilo que es un poquito brillante y va en ovillos de 25 gramos Y en esos 25 gramos entran aproximadamente 134 metros De este hilo he utilizado unos 60 gramos aproximadamente Este hilo y esta lana los vamos a coger y vamos a tejer de esta forma con ellos, simplemente los vamos a unir Para tejer los dos puntos vamos a utilizar las agujas de 6 milímetros Y luego necesitaremos también 1 metro, unas tijeras y una aguja lanera A lo largo de toda la labor vamos a tejer con los dos hilos juntos Empezamos poniendo 3 puntos en la aguja 1 2 Y 3 Y ahora vamos a tejer la primera vuelta de preparación Estas dos vueltas de preparación que vamos a tejer ahora solo las tejeremos una sola vez Tejemos los 3 puntos al derecho en esta primera vuelta Ahora vamos a empezar a tejer la segunda vuelta de preparación Y tejemos 3 puntos al derecho, igual como hemos hecho en la primera vuelta de preparación Al tejer tenéis que tener cuidado porque hay que coger los dos hilos juntos Ahora vamos a empezar a tejer las vueltas que corresponden a nuestro dibujo Y estas vueltas son las que vamos a repetir a lo largo de toda la labor hasta que terminemos el chal Empezamos la primera vuelta Tejemos el punto de borde del derecho Y ahora vamos a hacer un aumento Para hacer el aumento cogemos la hebra de lana que corresponde a la vuelta anterior Y como podéis ver he cogido las dos hebras La de color y la de color plata Voy a volverlo a repetir Cogemos la hebra de la vuelta anterior de esta forma, así Y tejemos un punto del derecho Ahora lo que vamos a hacer es tejer todos los puntos que tengamos del derecho Hasta que lleguemos al punto de borde Como aquí tenemos un punto hasta llegar al punto de borde Solo vamos a tejer un punto del derecho Y ahora una vez llegamos al punto de borde Vamos a hacer otro aumento Cogemos el punto de la vuelta anterior Igual como hemos hecho anteriormente Lo tejemos del derecho Y el punto de borde también lo tejemos del derecho Y ya hemos acabado de tejer la vuelta número 1 de nuestro dibujo Vamos a empezar a tejer la vuelta número 2 de nuestro dibujo Esta vuelta número 2 y todas las vueltas pares Las vamos a tejer siempre de la misma forma Y las tejeremos tejiendo todos los puntos del derecho Desde el primero hasta el último Ahora tenemos 5 puntos en la aguja Vamos a empezar a tejer la vuelta número 3 El punto de borde lo tejemos del derecho Y ahora vamos a hacer un aumento Los aumentos siempre los vamos a tejer en las vueltas impares El aumento lo hacemos siempre de la misma forma Cogiendo el punto de la vuelta anterior Lo enganchamos así Y luego lo tejemos del derecho Esta vuelta número 3 la vamos a tejer igual Como hemos tejido la vuelta número 1 Tejeremos todos los puntos del derecho Hasta que lleguemos al punto de borde del final Una vez llegamos al punto de borde Hacemos otro aumento Y tejemos el punto de borde del derecho Esta vuelta número 3 la acabamos con 7 puntos en la aguja Cada vez que hagamos una vuelta impar Aumentaremos los puntos en la aguja De 2 en 2 Vamos a empezar a tejer la vuelta número 4 Y como es par la vamos a tejer igual Como hemos tejido la vuelta número 2 Tejeremos todos los puntos del derecho Desde el primero hasta el último Vamos a empezar a tejer la vuelta número 5 Y esta vuelta la vamos a tejer igual Como hemos tejido la vuelta número 1 Y la vuelta número 3 de dibujo El punto de borde lo tejemos del derecho Hacemos un aumento Y lo hacemos igual Como lo hemos estado haciendo en las vueltas anteriores Y ahora tejemos todos los puntos del derecho Hasta que lleguemos al punto de borde Es lo mismo que hemos hecho antes Pero cada vez tenemos más puntos en la aguja Una vez llegamos al punto de borde Hacemos un aumento Y luego tejemos el punto de borde del derecho Esta vuelta la acabamos con 9 puntos en la aguja Vamos a empezar a tejer la vuelta número 6 Y como esta vuelta es par La vamos a tejer igual Como hemos tejido la vuelta número 2 Y la vuelta número 4 Tejeremos todos los puntos del derecho Desde el primero hasta el último Vamos a empezar a tejer la vuelta número 7 El punto de borde lo tejemos del derecho Y aquí en esta vuelta Para hacer el aumento Lo que vamos a hacer es coger hebra A continuación tejemos un punto de derecho Y a partir de ahora Vamos a empezar a tejer el trozo Que tenemos que repetir Hasta que lleguemos al último punto de borde Cogeremos hebra o vaga Y luego tejeremos dos puntos juntos del derecho Cogemos dos puntos Y juntos los tejemos del derecho Coger hebra o vaga Y tejer dos puntos juntos del derecho Es lo que vamos a repetir Hasta llegar al final Voy a volverlo a repetir Cogemos hebra o vaga Y luego tejemos dos puntos juntos del derecho Y volvemos a repetir lo mismo Cogemos hebra o vaga Y luego tejemos dos puntos juntos del derecho Eso hasta llegar al último punto de borde Una vez llegamos al punto de borde Cogemos hebra o vaga Que este sería el aumento que estamos haciendo al final Y luego tejemos el punto de borde del derecho Ya hemos acabado la vuelta número 7 Y tenemos dos puntos en la aguja Más de los que teníamos anteriormente Vamos a empezar a tejer la vuelta número 8 Esta vuelta como es par Lo que vamos a hacer es lo mismo Que estamos haciendo con las vueltas pares Tejer todos los puntos del derecho Las hebras o vagas También las tejeremos del derecho Vamos a empezar a tejer la vuelta número 9 Y esta vuelta se teje igual Como hemos tejido la vuelta número 7 Voy a volverla a repetir El punto de borde lo tejemos del derecho Cogemos hebra o vaga Y este va a ser nuestro aumento Tejemos un punto del derecho Y ahora empezamos a tejer el trozo Que tenemos que repetir Que es coger hebra o vaga Y tejer dos puntos juntos del derecho Esto lo repetimos hasta que lleguemos Al último punto de borde Vuelvo a repetirlo Cogemos hebra o vaga Y tejemos dos puntos juntos del derecho Y seguimos así hasta el final Una vez llegamos al punto de borde Cogemos hebra o vaga Que este sería el último aumento Y tejemos el punto de borde del derecho Tejemos la vuelta número 10 Y como es par Lo que vamos a hacer es lo mismo de siempre Tejer todos los puntos del derecho Incluidas las hebras o vagas Vamos a empezar a tejer la vuelta número 11 Y esta vuelta la vamos a tejer igual Como hemos tejido la vuelta número 7 Y la vuelta número 9 El punto de borde lo tejemos del derecho Cogemos hebra o vaga Que es nuestro aumento Tejemos un punto del derecho Y ahora vamos a tejer el trozo Que tenemos que repetir Hasta llegar al último punto de borde Que es lo mismo que hemos estado haciendo En las vueltas anteriores Cogemos hebra o vaga Y tejemos dos puntos juntos del derecho Y esto lo repetimos hasta llegar al final Una vez llegamos al punto de borde Cogemos hebra o vaga Que este es el último aumento Y tejemos el punto de borde del derecho Vamos a empezar a tejer la vuelta número 12 Y como esta vuelta es par Haremos lo mismo que estamos haciendo con las vueltas pares Tejer todos los puntos del derecho Incluidas las hebras o vagas Una vez terminamos de tejer la vuelta número 12 Ya tenemos un dibujo completo A partir de ahora vamos a repetir Desde la vuelta número 1 de dibujo Hasta la vuelta número 12 de dibujo Esto lo vamos a repetir Hasta que tengamos de ancho 1 metro y 40 centímetros Y 60 centímetros de largo Las medidas son aproximadas Seguimos tejiendo y volvemos Ya he tejido un largo total de 60 centímetros Y en la aguja tengo 153 puntos Hasta aquí he tejido 12 dibujos completos Y luego he tejido hasta la vuelta número 5 Del siguiente dibujo En esta siguiente vuelta que es la número 6 Es donde vamos a cerrar los puntos Para cerrar los puntos los vamos a tejer todos el derecho El punto de borde lo tejemos el derecho Luego el siguiente punto también lo tejemos el derecho Y cuando ya tenemos dos puntos en la aguja derecha Enganchamos el punto anterior y lo pasamos por encima Voy a volverlo a repetir Tejemos un punto del derecho Y como ya tenemos aquí dos puntos El punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima Cuando vayamos a sacar este punto Con esta mano tenemos que estirar de esta hebra de lana Ya que así evitaremos que el punto que tenemos en esta aguja se escape Así Para tejer los puntos los vamos a tejer muy sueltos No tenemos que apretar demasiado la lana Ya que lo que queremos es que esta parte de aquí arriba Esta parte que vamos a cerrar Queremos que quede muy suelta Esto lo vamos a seguir repitiendo Hasta que lleguemos al final Tejemos el último punto del derecho El punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima Estiramos el punto Cortamos las dos hebras de lana Y ahora las hebras que hemos cortado Las pasamos por el centro del punto y estiramos Y ya hemos terminado nuestro chal Por último con ayuda de la aguja lanera Vamos a asegurar las lanas de inicio y final de la labor Y así es como se teje un chalo pañuelo con un toque de brillo para todos los días Escoge tu color preferido y tejelo Seguro que te gusta Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!